Hola, ¿cómo andan? Espero que bien, yo soy Rafael y les doy la bienvenida al canal. Bueno, ustedes pueden ver esto acá, que está lleno de alfajores, creo que eran 6 alfajores exactamente. Ya están todos conmigo porque estuve grabando y me olvidé de ponerle play al celular. Así que básicamente voy a resumir todo el video lo más rápido que pueda porque ya me cansé de grabar y son casi las 12 y cuarto de la noche y quiero ir a dormir. Bueno, probé. Ah, bueno, para empezar, fui a GESEL de vacaciones y como todos los años me traje un par de alfajores para probar y mostrar en el video. El año pasado había hecho un video con mucha más cantidad de alfajores pero se me hizo muy largo el video, casi de una hora, así que no lo subí y ahora cuando fui de nuevo traje menos cantidad de alfajores para probarlos y hacer el video más corto. Resumiendo, probé los GESELINOS, este sería el packaging, un envoltorio metalizado dorado. Probé Carlitos el Rey, que cuando los fui a comprar me dijeron que ganaron 3 veces consecutivas la Choco GESEL. También es un envoltorio metalizado plateado, dije en el anterior. Dorado, envoltorio dorado y envoltorio dorado. Los GESELINOS y Carlitos el Rey. También probé Chocomar, que también tiene un packaging de un envoltorio metalizado dorado. Probé la Alemana, que también tiene un packaging metalizado dorado. Y probé este alfajor que se llama Orense, que no es GESELINOS, pero bueno, cuando entré a comprarlo lo compré y después que lo compré se me ocurrió preguntarle a esta marca, ¿es GESELINOS? Y me dijeron que no es GESELINOS. Obviamente si yo voy a GESELINOS, como siempre digo, o como dije en el video anterior, del año pasado, que nunca subí porque duraba una hora, es que si voy a GESELINOS me gusta comprar y probar alfajores GESELINOS, o como si fuera otro lugar, compraría alfajores específicamente de ese lugar. Bueno, este es... Ah, y compré otra marca que relativamente es nueva, que se llama de la nuestra, la mejor, que el packaging sería esta especie de bolsita, que viene hasta pegada con cinta, que es bastante seguro porque tuve que costarla con un cuchillo. Este es otro, que compré dos de esa marca. Y lo que me gustó de esta marca es que acá dice consumir dentro de los 30 días de elaboración, o sea, me da la seguridad de que es un producto bastante fresco. Bueno, este sería el último que probé, que sería de la nuestra, la mejor, que es bastante alto, tiene bastante dulce de leche, y en el centro se nota que tiene como pedacitos de almendras o frutos secos, no sé qué frutos, pero secos, seguro. Este alfajor se llama, es de esa marca, pero es alfajor especial crocantela. El otro alfajor que probé de esa misma marca es este, que es con relleno de dulce de leche y mermelada, digo mermelada porque parecería ser mermelada, o creo que me dijo que eran frutos rojos o algo de eso. Este es un poquito más chico que el anterior, pero son de la misma marca. Este no me gustó tanto, pero bueno, está bueno. No es feo alfajor, es un poco secote. Pero está bueno. Después probé este, bueno, ya estoy mareado con los alfajores, la cosa es que están todos buenos. Creo que este era de la alemana, tiene bastante dulce de leche, la capita es bastante, el chocolate que tiene por encima es bastante gruesa, y el chocolate es casi semi amargo. El de Carlitos del Río en esta mente no me acuerdo, así que en algún otro momento haré otro video probando alfajores. No los voy a probar de nuevo porque ya los probé y estoy re lleno. Así que el video es como a medias, es como que mostré los alfajores, acá están los alfajores, y voy a subir esta parte del video porque no me voy a quedar con las ganas de subir el video, porque ya comí los alfajores y estuve hablando sin estar grabando. Así que, básicamente, este no me acuerdo de dónde era. Ah, este alfajor, este que me acuerdo de dónde es, o de qué marca es, es de Orense. No sé si lo pueden ver ahí. Tiene bastante dulce de leche. Ya se están derritiendo porque los tenía en el alaere, y al sacarlos con el calor se derrite el chocolate. Bueno, a ver cuál más. Este no me acuerdo de dónde era. Sí, ahora me acuerdo. Este, este que ustedes pueden ver acá, es de Carlitos el Rey. Carlitos el Rey es una casa de comidas, o restaurantes, está en Hesel, que tiene varias sucursales en Hesel. No sé si tendrán en otros lugares de la costa, pero en Hesel tienen varias. Mínimo tres, seguro. Bueno, este Carlitos el Rey está emparentado con Carlitos el de los panqueques. Perdón, me estoy atragantando porque estoy hablando muy rápido y comiendo alfajores. Esta marca, como les decía, según la señora que me los vendió, ganaron en el Choco Hesel tres años consecutivos. O sea, se supone que es como una de las mejores marcas de alfajores de Hesel, por lo menos. Bueno, se supone que Carlitos el Rey es el hijo de Carlitos el de los panqueques. El de los panqueques famosos, Carlitos el de los panqueques. que está por todos lados, que también empezó en Hesel. Es el hijo, se supone. Que tienen también una marca de alfajores. Bueno, hasta ahí voy. Tres alfajores, ¿no? Son seis. A ver, ¿de dónde era este? Este tiene que ser el de Chocomar. Porque los mezclé todos. Por eso es que estoy medio confundido conmigo. Puse en el platito y los mezclé. Obviamente algunos sí sé cuáles son porque reconozco el sabor. O me acuerdo cuáles eran, no sé. Creo que este era el de Chocomar. Creo, no estoy seguro. Y este era el de los geselinos. Todos traen bastante dulce de leche. Bueno, la verdad es que están todos buenos. Si tuviera que elegir un ranking del 1 al 5, en primer lugar pondría este. Aunque antes de probar este había probado el de Carlitos el Rey. Y había dicho que me parecía el mejor de todos los que había probado. Hasta que probé este. Que es de esta marca que les digo que se llama de lo nuestro, lo mejor. Una marca geselina. Está terrible, muy bueno. Encima el año pasado en un video que hice de probando alfajores geselinos probé uno similar a este de otra marca. Y me dejó muy empalagado como para seguir comiendo. Pero sin embargo este, probé un pedacito bastante grande. No me causó la misma sensación. Y como pueden ver tiene bastante dulce de leche. Es como más suave el dulce de leche y el chocolate también. La verdad que están buenísimos. Y este que también es de la misma marca que les estoy comentando. De lo nuestro, lo mejor. Está bueno, pero es un poco secote. Como que, a ver. Es un poco secote. Igualmente, tiene otro tipo de relleno. No sé si es exactamente la misma tapa de alfajor que de este tipo. Pero son de la misma marca. Bueno, la verdad es que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete alfajores están buenísimos. Pero en primer lugar pondría este que es como una especie de alfajor triple. De la marca de lo nuestro, lo mejor. Y en segundo lugar sí pondría el de Carlitos el Rey. Que está emparentado con el Carlitos el de los manqueques. Que ganó tres veces consecutivas el Choco Gesell. Porque realmente sí, sí se vale que lo haya ganado porque está buenísimo. Y después los otros. No, no hay un tercer lugar. Están todos en tercer lugar. Bueno, el video está medio raro porque, bueno, ya había grabado casi media hora de video. Después me di cuenta de que no había grabado nada porque en realidad no había puesto play al video. Así que básicamente el video es medio raro. Medio corto. Bueno, la idea era que sea corto. Así que bueno, si les gustan estos tipos de video. Voy a seguir probando cosas. Espero la próxima vez ponerle play al celular. Porque grabo con el celular. Así que bueno, eso es todo. Si les gustó el video podrían darle like, suscribirse. Que me ayudaría bastante. Y después en la descripción voy a poner la marca de cada uno. Y le voy a poner como un puntaje, unas estrellitas como para que se guíen un poquito más. Así que si van a la costa, específicamente a Gesell, no duden en comprar ninguna de estas marcas. Porque son todos riquísimos. Como por ejemplo la Alemana, el Chocomar, Carlitos el Rey, los Gesellinos. Bueno, esta marca la pueden conseguir en cualquier otro lado. Que se llama Orense. Y los alfajores de la nuestra, lo mejor. Que es el que yo puse en primer lugar. Porque la verdad es que están todos buenísimos. Estoy un poco apurado. Lo repito, no sé si se lo dije antes. Porque son casi las doce y media. Y ya había grabado. Pero había hablado durante casi media hora. Pero no puse play. Para grabar. Así que ahora lo estoy haciendo medio apurado. Bueno gente, no se olviden de ponerle like si les gustó el video. Y si no les gustó pueden dejarlo en un comentario. Para yo tratar de mejorar en algunas cosas. Así que bueno, nos vemos en la próxima.